... ¿Qué tal, cómo están, queridos amigos? Un día más, les saludamos a través del canal 58 de la Televisión Digital Terrestre en este espacio de Mogán Actualidad. Ya saben, tratando de ahondar en diferentes asuntos que, seguro, a ti que nos sigues, te van a interesar. Hoy nos centraremos en una temática necesaria, fundamental y, sobre todo, de concienciación, ya que el pasado domingo tuvo lugar la conmemoración del Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres. El trabajo que se está efectuando es espectacular en todos y cada uno de los estamentos, pero, lamentablemente, y a las cifras nos atenemos principalmente, ya saben que queda mucho trabajo por hacer. Destacaremos protocolos, actuación, pero antes me gustaría presentar a nuestras invitadas. Primeramente, contamos con Ruth García Orozco, que es jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Delegación de Gobierno. Ruth, muy buenas y muchas gracias por estar con nosotras. Gracias a ustedes por invitarme. Un placer, de veras que sí. Y a las siguientes invitadas, ustedes ya las conocen, entre otras cosas porque hemos tenido la oportunidad de hablar con ellas en multitud de ocasiones relacionadas con este tema y otros tantos que se incluyen en el trabajo que efectúan todo el año en el área de igualdad de género. Ellas son, por un lado, Mónica Segura Cordero, que es abogada. Hola, Mónica. Buenos días, Ira. Y Aurora Naranjo Col, psicóloga. Buenos días, Ira. Parece mentira, pero hoy sí que lo he dicho bien. Poco a poco vamos a evolucionar con todos los apellidos, los nombres, todos se van colocando en su lugar. Pues antes que nada, compañeras, ¿qué tal? Como a todos, este último año con mucho trabajo por causas que ya conocemos, pero hoy seguimos en la brecha, ¿no? Por supuesto. Ahí estamos. Y además, como hemos hecho en multitud de ocasiones, destacando un día que ojalá que no estuviera en nuestro calendario, pero queda mucho trabajo por hacer, como antes mencionabas. Sí, desde luego que ojalá no tuviéramos que eso, ni que conmemorarlo, ni que celebrarlo, ni que hacer referencia a él, pero sí es verdad que la realidad nos dice que todavía tenemos que estar en esta brecha, ¿no? En seguir adelante con esto e intentando, sobre todo, que, bueno, que llegara a un buen fin, ¿no? A colación de este último, Ruth. Se han experimentado avances. Todo hay que decirlo. Pero... Por supuesto, no nos podemos tampoco quedar solo con un mensaje negativo, sino que hay que mirar atrás y ser conscientes de lo mucho que se ha avanzado en este campo. La situación de una mujer hoy, cuando acude a un sistema para pedir ayuda, pues esta situación es muy, muy diferente de la que existía hace 20 años, en la que no existía una red de recursos como el que tenemos hoy. Está claro que por eso hay que pensar en positivo, pero sin olvidar y ser conscientes, como antes decíamos, que el trabajo, por desgracia, no está terminado, que todavía a fecha de hoy, en lo que van de año, hay 44 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y que, por lo tanto, esa es la realidad. Y eso es lo que tenemos que seguir trabajando. Las compañeras que lo hacen de una forma extraordinaria y, por supuesto, pues todos los recursos que existen. Bueno, precisamente en cuanto a esa evolución, al trabajo que se efectúa, me gustaría centrarme primeramente en la elaboración del protocolo. ¿Cómo se cree esta idea? Bien, en el año 2004 marca un hito importantísimo porque se aprueba una ley a nivel nacional, la Ley Integral de Violencia de Género, como se la conoce. A partir de esa ley, bueno, el mismo contenido de la ley habla de la necesidad de coordinación de todos los recursos administrativos. ¿Por qué? Pues por una razón muy clara, se aprueban una serie de medidas extraordinarias de orden judicial, policial y social y somos conscientes de que los recursos administrativos están para optimizarse, para que no exista duplicidad y que tampoco existan vacíos a la hora de atender a una víctima. Por ese motivo, la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Interior, dos años después de esta ley, en el año 2006, aprueban un protocolo marco que es el protocolo de colaboración y coordinación entre Fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado y Policía Local. ¿Para qué? Pues para precisamente coordinar ese apoyo entre esas Fuerzas del Cuerpo de Seguridad y dar un mejor servicio a las víctimas. Y de ese protocolo marco, pues en Mogán, que tuvo un interés desde el primer momento en ser uno de los primeros ayuntamientos de nuestra isla que contara con un instrumento de coordinación, pues se trabajó muy bien y rápido y afortunadamente pues se cuenta con ese protocolo ya de coordinación que está funcionando. Bueno, de momento está teniendo sus resultados. Se están recogiendo frutos, ¿no? Sí, sí, muy positivos porque de hecho hay unas reuniones de coordinación que se establecen quincenalmente entre los miembros de la Fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado, policía local, los servicios sociales especializados de mujer y la delegación de gobierno por parte de la unidad de violencia, en el cual se están analizando permanentemente los casos, es decir, de víctimas que están sujetas a una orden de protección o de alejamiento, una orden judicial que tiene medidas judiciales de protección y por lo tanto lo que se hace es velar porque esas mujeres, también sus hijos e hijas, pues accedan a todos los derechos que el mecanismo ofrece, el sistema integral de apoyo a víctimas les ofrece. Ha dado algunas claves, pero a grosso modo, ¿cuál es el objetivo fundamental? Bueno, el objetivo fundamental, como antes decía, es esa mayor optimización de recursos, esa coordinación y colaboración entre todos los recursos y cuerpos policiales, en este sentido el protocolo invita a todos los organismos, tanto públicos como no gubernamentales, que tengan una función de asistencia a las víctimas, a que se coordinen. Por eso el éxito de este protocolo es que es un protocolo local, donde se sientan las personas que día a día llevan la atención directa a las víctimas. Hay otros protocolos muy localizados con las personas que realmente se dedican a esa atención directa. ¿Qué es lo que se pretende? Pues primero que la víctima tenga garantizadas esas medidas judiciales de protección, que no se produzcan esas duplicidades, que se le dé la información de forma clara, entendible y que no se produzca la doble victimización, es decir, que una mujer tenga que estar pasando por un diferente de estamento y repitiendo la misma, volviendo a revivir esa situación tan terrible para ella. Por supuesto también que haya una información, un intercambio de información inmediato entre fuerzas, cuerpos de seguridad de Estado, policía local, servicios sociales y que por lo tanto la respuesta sea de mayor calidad y de mayor sensibilidad. ¿Por qué? Porque se produce una especialización en esos cuerpos que atienden a las víctimas y por lo tanto no es lo mismo un cuerpo que no esté espacializado ni sensibilizado para estos casos que son muy, muy complejos. ¿El papel de la delegación, del gobierno con referencia a esta coordinación, Ruth? Bueno, pues nuestro papel desde el principio ha sido invitar, poner en conocimiento este protocolo marco, invitar a los ayuntamientos a empezar a hacer un trabajo y en ese sentido prestar toda nuestra colaboración. No hay que olvidar que la delegación de gobierno tiene la responsabilidad en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o sea que es la que de alguna manera coordina estas actuaciones y por lo tanto poner a disposición esa colaboración con los ayuntamientos que realmente son los que llevan el peso diario también de la atención asistencial a las víctimas. ¿Y cómo se actúa? ¿En nivel de protección? Me comentabas antes de entrar, existían cinco niveles. Sí, existe un sistema, un programa que se llama el sistema de atención integral a las víctimas de violencia de género, un programa informático que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado activan cuando hay una denuncia. Esa denuncia a esa víctima se le pasa un cuestionario sobre una serie de ítems que nos van a indicar cuál es el nivel de riesgo que esa víctima tiene potencial. Por lo tanto, eso es un arma de apoyo fundamental para las fuerzas de cuerpo de seguridad que, claro, necesita no solamente basarse en su propia intuición o impresión, sino que tiene una herramienta objetiva en función de cuál es el perfil del agresor. ¿Se tiene una información de cada uno de los casos? Una información, claro, se hace directamente obteniendo datos de las víctimas, obteniendo datos del propio agresor y de su entorno. Entonces, esto arroja un nivel de riesgo, hay cinco niveles, no apreciado, bajo, medio, alto y extremo. Entonces, en función de ese nivel de riesgo, hay una instrucción que establece cuáles son las medidas que hay que aplicar en cada uno de estos niveles. Medidas policiales de protección. Entonces, esas medidas policiales, evidentemente, implican que desde el riesgo extremo, cada 72 horas hay que hacer una renovación de esa nueva valoración del riesgo, hay que hacer prácticamente un seguimiento permanente de la víctima. Cuando el riesgo es alto es cada siete días y las medidas van bajando. En el caso del riesgo medio, sería cada mes y en el riesgo bajo, cada dos meses. En el no apreciado, simplemente se le daría una información y una derivación a los servicios sociales. Ruth, ¿y cómo se actúa? ¿Previamente se tiene que haber dado el caso negativo de una agresión o con indicios automáticamente ya se procede? Hay dos formas. Evidentemente, la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, este es un delito público, un delito perseguible de oficio. No es necesario denuncia por las partes como antiguamente eran delitos del honor. Y por lo tanto, si la víctima no denunciaba o retiraba la denuncia, el delito ya dejaba de existir. Afortunadamente ha cambiado. Eso ha cambiado afortunadamente. Entonces, evidentemente, la puerta principal de acceso es una denuncia de la víctima. Pero cualquier ciudadano, cualquier persona, yo oigo en mi casa que los vecinos, hay una pelea, hay indicios, evidentemente, de malos tratos, de gritos, cualquier persona lo puede denunciar. Cualquier persona de su entorno familiar que conoce la situación es consciente del peligro que corre esa mujer y sus hijos y por lo tanto también pueden denunciar. Es que debe hacerlo, además. Debe de hacerlo, realmente. Y luego, por supuesto, también otra puerta de entrada importante es el servicio de salud. Puesto que muchas mujeres acuden a urgencias después de haber sido agredidas. Y hay un protocolo que establece o la obligación del centro de salud u hospital de emitir un parte de lesiones y enviarlo al juzgado si sospecha que es por violencia de género. O sea, que de momento sí que se cuenta. Por lo que veo, se ha modificado con el paso de los años una serie de acciones o herramientas para que todo tenga un control. Evidentemente. Es que ahora estamos, digamos, a años luz de aquellos momentos en que una mujer en esta situación no tenía dónde ir porque se iba a denunciar, le decían, señora, vuelva usted a su casa. Su familia le decía, voy con tu marido porque es su obligación. Se sufría en silencio. Y se sufría verdaderamente situaciones aberrantes. No había recursos porque una mujer no tenía dónde ir. No existía una, como hoy, que ahora hablarán las compañeras de toda la red de asistencia social desde un DEMA, un dispositivo de emergencia para mujeres agredidas 24 horas, 365 días al año, con asesoramiento, con tanto jurídico como social como psicológico, especializado, es decir, unas casas de acogida. Es verdaderamente, y luego, por supuesto, una red de ayudas establecidas, unas en la propia ley orgánica, que establecen unas ayudas equivalentes, ¿no?, a seis meses de, digamos, de una asistencia por desempleo, pero también hay otro tipo de ayudas que se dan a través de los otros órganos, tanto a nivel de la comunidad canaria como de los cabildos y ayuntamientos. Ruth, a nivel de casos, haciendo comparativa con otros años, ¿el número, paulatinamente, va bajando? Lo que está bajando es el número de denuncias, pero sospechamos que en muchos casos también hay otros factores que hacen que bajen ese número de denuncias por causas que no es que disminuya la violencia en sí, sino a veces a la mujer le cuesta más dar ese paso de confiar en el sistema, circunstancias incluso personales, familiares, económicas, que hoy están siendo muy, muy, muy acusadas. Pues el tema de romper con esa relación de la que a veces dependen económicamente les hace sopesar muchísimo y no dar ese paso. Y también es verdad que a veces no todas las denuncias terminan con una sentencia condenatoria, sino que entonces eso también es un delito muy difícil de demostrar porque la mayoría de estas actuaciones ocurren en un ámbito estrictamente privado, de la intimidad. Es difícil encontrar testigos que aunque lo conozcan vayan a apoyar estas declaraciones, por lo tanto, es una labor de Para pensar, yo ahora mismo me voy a meter en un problema, con mi vecino, o con mi compañero de trabajo, que en fin, pues todo eso influye. ¿El número de casos se localizan más parejas españolas? ¿Sube en el hecho de que sean más inmigrantes? Ya la sabemos por una serie de connotaciones de tipo cultural, vamos a decirlo entre comillas. Bueno, el caso concreto de este municipio, evidentemente, el peso de las denuncias, cuando tanto la víctima como el denunciante son extranjeros, es uno de los más elevados de la isla, por el tema de, por supuesto, tanto de los residentes que los hay en gran número extranjeros, pero también por el tema del turismo, digamos, flotante, que viene, tiene una actuación, digamos, esporádica de violencia de género. Hay un caso, pero estas personas luego vuelven a sus países de origen y es muy difícil realizar un seguimiento. Evidentemente, nuestro perfil es uno de los más altos dentro de Canarias en el tema de casos de víctimas extranjeras, llegando aproximadamente a casi un 40%, pero también hay que entender que muchas veces por esos factores, ¿no? De un tema de población flotante y turística muy particular, muy determinada. Y con referencia a lo que ocurre, en realidad, siendo comparativa entre nuestro país, otros países europeos, estamos a la par, nos llevan ventaja en cuanto a que la situación es mejor en este sentido. Yo creo que normativamente, a nivel legislativo, España está a la cabeza en cuanto al sistema normativo y al sistema también incluso integral de protección. Creo que somos pioneros. En el sentido, es que muchas veces es sorprendente porque hay países donde uno pensaría que todo esto está más que superado, pero por desgracia la violencia de género es una realidad hoy que todavía persiste en todos los países incluso desarrollados. Lo que ocurre es que evidentemente se distancia mucho de la violencia de género como la conocemos en países, por supuesto, donde por razones sociales, culturales, religiosas, la mujer está completamente privada de cualquier tipo de derecho. Te he comentado acerca de Europa, ya si nos vamos a algunos países de Latinoamérica, por supuesto, y de Oriente o de, evidentemente, Arabia, otros países donde por razones culturales, religiosas, como antes decía, pues la mujer no es sujeto de derecho de ningún tipo y además se siguen practicando algunas costumbres directamente que atentan contra la integridad física de la mujer, hablamos de la ablación, hablamos de incluso costumbres culturales como los matrimonios forzados. Estas son unas de las líneas fundamentales que desde el Ministerio se quiere trabajar, el tema de la trata, algo, la trata de mujeres con fines de explotación sexual, que España ha pasado de ser país de tránsito a ser país de tránsito y destino de estas mujeres tratadas. Entonces, ser conscientes de que esa es una realidad que está aquí, nosotros nos tenemos que ir, está ahí. Ruth, luego seguimos con otros asuntos, pero sí me gustaría profundizar con las compañeras psicólogas, abogadas del área de igualdad de género de la Consejería de Política Social, y me gustaría empezar contigo, Mónica, sobre la descripción de los diferentes servicios que se prestan desde el área. Esta información es fundamental, por el hecho de que, Dios quiera que no, pero si sucede, es necesario que el ciudadano sepa cuáles son estos derechos, sepa cuáles son los servicios concretos para poder acudir en caso de presentarse, como decíamos. Sí, en el área de igualdad nosotras estamos, la dos, está el servicio psicológico y el mío, y concretamente es el programa que tenemos y que llevamos a cabo, es el Detención a las Víctimas de Violencia de Género. Dentro de lo que es las funciones así específicas, ya más concretas mías, pues en todo caso es la asistencia jurídica en todo el proceso, facilitarles en todo caso la tramitación del beneficio de la justicia gratuita, y un poco pues todas las demandas que vayan surgiendo a raíz de la situación concreta que presenta la víctima. Porque tengamos en cuenta que las mujeres pueden llegarnos desde diferentes espacios, pueden venir directamente, pueden ser derivadas de la Guardia Civil, pueden venir de centros de salud, etc. Que llegan allí derivadas o incluso por propia iniciativa. Lo que pasa es que muchas veces o algunas veces vienen sin haber denunciado los hechos, y un poco pues buscan qué pasaría así, qué me va a ocurrir si yo definitivamente me decido a denunciar. Claro, que todo lleva consigo un proceso. Por supuesto. Entonces, claro, ahí es lo que hablaba antes Ruth, la atención integral, no solo a raíz de la apuesta de la denuncia, sino previamente pues también es necesario y muchas veces con el día a día que tenemos nosotras, de que apoyar esa decisión o no, y hacerle saber a las señoras que bueno, que el hecho de poner la denuncia, pues sí que es verdad que abre muchos caminos para poder salir de esa situación, aunque bueno, no se trata tampoco de obligar ni de decir que bueno, pues la tienes que poner, si no, no se puede proteger, al contrario. En ese seguimiento que nosotras hacemos, pues la apoyamos en todos los sentidos. Bueno, porque directamente ellas preguntan, ¿y qué pasa si denuncio? Que es la principal pregunta con la que vienen. ¿Qué consecuencias va a tener eso para mí? ¿Qué consecuencias va a tener para mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Lo voy a poder tener conmigo o no? Existe un ese miedo, ¿no? Por supuesto. Y que localizas rápidamente a la hora de que te está poniendo en consecuencia un caso, hablando de una tercera persona, cuando a lo mejor es la propia persona que habla contigo la que la sufre. Sí, sí, esa es la realidad. Es decir, día a día nos encontramos, sí es verdad que hay muchísimos casos que bueno, que ya vienen con previa denuncia, y el seguimiento pues efectivamente, como hablaba Rú, a través del protocolo, pues lo hacemos con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad y Policía Local y entre nosotras mismas que nos coordinamos. Pero sí es verdad que... Las consultas suelen ser así. Sí, sí, sí. Vienen con esa principal preocupación en muchas ocasiones de ¿y qué pasa ahora si hago esto? Y sobre todo la inseguridad, que ya traen de por sí, la inseguridad de si lo hago y teniendo en cuenta la situación actual económica, que hay una dependencia económica importante en muchos de los casos. Si yo decido denunciar, pues, ¿qué va a pasar con mi casa si me tengo que ir? Yo no la puedo mantener económicamente, yo no puedo hacer frente a los gastos que estoy haciendo porque efectivamente él es el que cubre toda esa parte, ¿no? Entonces, esas dificultades, pues, dan lugar a que, bueno, pues, tenga que haber un apoyo mayor, un seguimiento mayor y que no quiere decir que en el otro caso no lo haya. Pero sí es verdad que al tener esa inseguridad, pues, hasta llegar al momento de efectivamente poner la denuncia y que se pongan en marcha todos los recursos que posteriormente vienen tras la puesta de la denuncia, pues, sí tenemos que estar ahí un poco, pues, tutelando esa parte, ¿no? Bueno, lo acabas de comentar sobre en qué consiste la atención jurídica, los diferentes casos. Sí, pues, sobre todo, si ya vienen con la denuncia, pues, efectivamente, si hablamos de un matrimonio, pues, asesorarla en el tema de cómo proceder a la iniciación de la separación o del divorcio, que suele ser la consecuencia normal de una situación de esta, que no la habitual. Si no hay matrimonio, pues, efectivamente puede darse, y si hay hijos menores o hijas menores, pues, una reclamación de guarda y custodia con la consecuente reclamación de pensión de alimento, adjudicación del uso de la vivienda habitual, etc., ¿no? Régimen de visitas. Y en el caso de que no estén en ninguna de esas dos situaciones, ¿no? Porque puede darse el caso de que ni estén casados ni tengan niños, pero sí, si hay bienes en común, una vivienda o cualquier otro bien que haya que compartir, pues, intentar, pues, llegar a acuerdos en la medida de las posibilidades en cuanto a los bienes, efectivamente, porque el resto sí que no se puede llegar a acuerdos. Hablando de una situación de desigualdad, evidentemente no cabe acuerdo en ninguno, ¿no? Pero en las cuestiones económicas, pues, siempre suele ser lo más embrolloso, ¿no? Hablando claro. Mónica, los diferentes casos, si hablamos de una franja de edad localizada, ¿suelen venir a pedir asesoramiento o llegan las denuncias parejas que conviven, matrimonios, incluso gente más joven, novios? Sí. No podría decirte un perfil determinado en cuanto a edad, porque de la misma manera que vienen señoras con 20 años, te vienen con 60, es decir, no hay un número de decir, pues, por estas razones concretas o con esta edad concreta podemos decir que es un caso de... No, no, eso no, no podríamos decirlo, que haya un perfil específico. Sí, es verdad que en estos últimos años, o por lo menos esa es mi valoración, ¿no? Que si hay un poquito de chicas más jovencillas, un poquito más jovencitas. Esto sí que preocupa. Sí, pues la verdad es que sí. Otras también... Preocupan todos los casos, pero especialmente, bueno, la gente joven a la hora de cambiar el chip o tratar de concienciarlos, parece que en determinadas edades es más factible. Sobre todo teniendo en cuenta que si... la información que hay, ¿no? Si es verdad que... que bueno, hasta que prácticamente uno no se ve en esa situación, igual no se informa de cómo es todo esto. Que han nacido precisamente en una era de la información donde se tiene toda mano. Entonces, sorprende, sorprende, pero no da lugar a que efectivamente, pues, a veces hay que insistir un poco más y estar más presente y estar más ahí, porque en áreas de la prevención sobre todo, porque si bien es verdad que hay que erradicar esta lacra social, la prevención es fundamental, fundamental, así... Evidentemente. Lo tenemos que ver como... Quizás la atención directa es absolutamente necesaria, efectivamente, y ojalá no lo fuese, ¿no? Pero la prevención, desde luego, que es lo... lo que todos tenemos y todas que ponernos ahí para que precisamente esto no pase. Bonique, ¿de momento cómo está siendo la coordinación con los diferentes cuerpos de seguridad aquí en nuestro municipio? Pues la verdad es que, como decía antes, a través de ese protocolo que en Bogán se cerró en 2010, después de un año prácticamente de sentarnos a negociarlo y a intentar dejarlo lo más cerradito posible. No cerradito en cuanto a intervenciones, sino cerradito a qué le... Hablando clarito, a qué le toca a cada uno, ¿no? ¿Qué vamos a encargarnos de hacer cada uno? Desde ese año 2010, estamos teniendo reuniones de seguimiento quincenales, es decir, cada 15 días, concretamente el lunes de esta semana próxima, tenemos una reunión de seguimiento donde nos sentamos guardia civil, el equipo concreto de violencia de la guardia civil, los compañeros de la policía local y nosotras, y la delegación del gobierno, por supuesto. Y ahí hablamos de los casos, es tan sencillo como eso, ¿no? De ver cómo el día a día, cómo está siendo el riesgo, si ha bajado, si ha subido... Exactamente. Y la asistencia social, que, bueno, pues si la señora necesita, pues mira, ahora ya tuvo que, por ejemplo, ¿no? Tiene que dejar la casa de alquiler porque ya no puede hacer frente al pago, pues ya, bueno, pues tiene que haber una derivación a la trabajadora social para ver qué se puede hacer en este caso y tal, ¿no? Pues complementarnos y sobre todo estar al día a día, ¿no? De cada uno de los casos, que es lo que importa en todo caso. ¿Pereocupa, Mónica? ¿Es importante el número de casos? Para mí, uno ya es importante. Eso es de luego. ¿No? Entonces... Eso es de luego. No podría decirte que ha aumentado, pero tampoco que ha disminuido. No sé si estamos en la misma. Podemos decir que siempre hay trabajo en esto, ¿no? Siempre. Y un trabajo fundamental, sin duda, es el tuyo, Aurora, como psicóloga, por el hecho de que estas personas que pasan por estos abusos vienen buscando sobre todo apoyo y tratar de que poco a poco ese sendero pues vaya iluminándose con el fin de buscar salidas para volver a sentirse libre, sobre todo. Sí, ciertamente era el daño psicológico igual de grave que el daño físico, igual o más. Según... ¿Según cómo se vea? Según los casos, ¿no? Evidentemente, pero no hay que descartarlo, por supuesto. Los casos... La forma del abordaje psicológico quizás es más específico y sería un buen momento para explicarlo, ¿no? Los casos llegan, como decía Mónica y Ruth, de los denuncias de la Guardia Civil o del lado justamente de haber pedido después atención jurídica o directamente porque ya las personas saben del servicio. Entonces, directamente vienen por lo menos a asesorarse. La diferencia de nuestros casos con la Guardia Civil es que nosotros no siempre tienen denuncias, sino vienen, como decía Mónica, a informarse. Y ya vienen tocadas, evidentemente, porque quien habla de un caso de violencia de género pues ya viene sufriendo el daño. El abordaje primero es individual, la terapia individual, y luego podría pasar a terapia de grupo, que es una herramienta bastante útil y fundamental para estos casos. Pero bueno, dependiendo de qué, porque cada caso es diferente, ¿no? Aunque englobemos casos de violencia de género, cada caso es diferente. Tú ya tienes una experiencia, Aurora, pero me imagino que... tiene que ser complicadísimo, ¿no? Sí, sí. Muy difícil. Ruth, antes comentó, son casos muy complejos y por eso es la importancia de la especialización de los servicios. Porque no son delincuentes habituales lo que tenemos normalmente, ni son delitos corrientes. Son delitos muy complejos, entonces hay que irlos abordando poco a poco, ¿no? Primero la personalidad de la mujer. Cuando entra a terapia y ella solicita la atención psicológica, se le hace una valoración del caso, ¿no? Una especie de psicodiagnóstico, aunque a mí no me gusta la palabra, pero hay que hacerlo. Después de una entrevista semiestructurada y se le pasan sus pruebas y test y demás para confirmar algunos datos, pero ya luego pasamos a unos puntos fundamentales que hay que tratar. Podríamos decir, en todos los casos que piden asesoramiento psicológico, pero en los casos de violencia de género, mucho más. Bueno, fundamental la seguridad. Y en eso nos vale de mucho la coordinación con la policía, porque trabajar la seguridad o el miedo que tiene la mujer... O el recuperar la autoestima. Claro, ese es el segundo punto. Pero la seguridad, ¿cómo garantizas esa seguridad? Es cierto que el miedo es subjetivo. Hay muchas que tienen miedo a su agresor, aunque esté en la cárcel. Pero tienen miedo de él. Desde la cárcel podría hacerle algo. Entonces, hay una seguridad objetiva, que es el garantizar que ella va a estar protegida, que el agresor va a estar controlado. Y eso, por supuesto, que ayuda a que la seguridad subjetiva, que es el mirar debajo de la cama, por si hay alguien, se pueda ir trabajando más. Pero es cierto, vienen muy tocadas de miedo. De miedo que perdura mucho tiempo. Al sentirse seguras incluso dentro de su casa. Han cambiado la cerradura y demás, pero ahí hay miedo. Y el miedo paraliza, ¿no? El miedo no las deja avanzar. Por lo que nos comentan, es un trabajo que lleva su tiempo. Sí. Todo el proceso psicológico lleva tiempo, ¿no? Tal que la persona vuelve a ser la propia persona en sí, después de ese agotamiento y ese anular, vamos a decirlo así. Yo siempre advierto a todo el que pide asistencia psicológica que es un proceso largo y lento. No hay terapias implosivas, no hay terapias milagro. Es un proceso de paso a paso. Y va a depender del paso que arrancamos, el tiempo que va a necesitar para recuperarse. Y ahí siempre también matizo, no es volver a ser la de antes, porque la de antes te llevó a ser la de ahora. Hay que ser otra persona, hay que evolucionar, hay que aprender de lo sucedido. Cambiar el chip total. Exacto, sí. Y eso, la lógica, el sentido común te dice que lleva su tiempo. Pero la cuestión de ser humano con otras historias de la vida, más en un caso tan grave, ¿no? Sí. Sí, porque viene muy erosionada, como antes comentaste. El segundo punto importante es trabajar la autoestima. Hasta la persona más fuerte a quien estás constantemente vejando, humillando, desprestigiando, desacreditando, termina erosionada, termina creyéndoselo, termina dudando, termina tambaleándose, ¿no? Y ese daño de autoestima va a depender, como en una huella física, de la frecuencia y de la intensidad. No es lo mismo sufrir 20 años de malos tratos que 6 meses, pero también la intensidad cuenta. Hay 6 meses catastróficos. Hay historias de 6 meses que tú dices, Dios mío, ¿cómo derivó una violencia tan grave en 6 meses de relación? Pero hay motivo para la esperanza. Sí, por supuesto. Han habido casos muy positivos y que han tenido un final feliz. Sí, sí, sí. Poniendo todo de nuestra parte, evidentemente los casos se recuperan y los casos pueden seguir adelante. Y también hay que tener en cuenta a los menores. Hay parejas que no tienen hijos e hijas, pero cuando hay menores de por medio también sufren un daño colateral que hay que contemplar y que hay que trabajar al menos con las madres. Se ve en este tipo de casos en chicos y chicas con edades, yo que sé, comprendidas entre los 18 o 20 años, que ni siquiera convivan juntos como pareja. Sí, sí, por gracia sí. Nosotras, en nuestra área, trabajar con las víctimas de violencia de género, pero también trabajamos la prevención, que no era algo que fuéramos a explicar ahora, pero realmente donde está la gran esperanza es en la prevención, en evitar que esos patrones se repitan. Pero, desgraciadamente, evidentemente no podemos generalizar. Hay gente que va dejando el sistema patriarcal atrás, pero hay otros que siguen igual. Y claro, se le rompe el alma que sean parejas de 16, 18 años, que cada uno está en su casa y se vean estos casos. Ruth, vuelvo contigo. A nivel jurídico, judicial, hablando de nuestro país, ¿se puede hacer algo más? Bueno, yo creo que siempre se puede hacer mucho más. Lo que está claro es que todos y cada uno de los miembros de la sociedad somos responsables, incluso desde el ciudadano de a pie. Yo siempre resalto que lo más importante es tener conciencia del problema. El problema existe y la pena es que las encuestas arrojan una sensibilidad bastante escasa entre los ciudadanos sobre este problema. De hecho, suele estar en un número 14, 15, entre las prioridades o entre los considerados problemas graves por el ciudadano. Por otro lado, a nivel, como tú decías, judicial, normativo, es importante, pero no es lo único. Claro que sí, por supuesto, se tiene que seguir avanzando, las leyes se tienen que ir perfeccionando. El sistema judicial yo creo que es muy, muy importante porque es donde todo termina, es decir, donde al final todas las actuaciones, tanto policiales, sociales, de prevención y tal, cuando ya se desarrolla un caso de violencia de género, el que tiene, digamos, la voz última es la persona responsable a nivel judicial de dar o no dar esa medida de protección. Por lo tanto, es muy importante la sensibilización y la especialización. Sin eso, no se puede seguir avanzando. El trabajo en edades tempranas es que me parece horrible que se puedan presentar. Por ejemplo, daban algunos detalles sobre pareja de 18, 16 y 17 años. Si nosotros estamos... Que ya se ve localizado, si no se trabaja y se trabaja de forma ardua y fuerte, pues lo cierto es que, vamos a decirlo claro, podemos tener un maltratador potencial. Es que nosotros, precisamente, de la delegación de gobierno, estamos actuando también desde la prevención en los centros, tanto en primaria, secundaria, y es asombroso lo que te encuentras, ¿no? De cómo se interiorizan actitudes de violencia, como si fueran signos del amor. Sí, por ejemplo, el tema de... Es celoso porque me quieres. Es celoso porque me quieres, no te pongas esa ropa porque yo no me gusta, yo te miro el móvil y te miro todos tus mensajes a ver con quién hablas, o, por ejemplo, también, incluso, pues, el tema de la presión a la hora de tener relaciones que no se desean por parte, en este caso, de las chicas, y entonces, todo este tipo de cuestiones están normalizadas. Pero es que, incluso, estamos contemplando un retroceso por una serie de modelos y estereotipos que están llegando, el tema del culebrón, el tema de, bueno, pues, de modelos... Sí, lo que lo penden en los medios. Sí, 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 el reggaetón, ese tipo de... Parece una tontería, pero no es ninguna tontería, porque están reforzando una serie de modelos que, en teoría, en nuestra sociedad no existían. No tengo nada contra los estilos musicales, pero hay algunos mensajes que son vejatorios contra la mujer. Los mensajes son terribles. Entonces, dentro de ese plan director y esas charlas que estamos dando en los centros, la verdad es que se detectan todo ese tipo de conductas y estamos tratando, ¿no? Y luego hay una cuestión que también, la nueva campaña que hace el Ministerio, hay que romper el silencio cómplice, porque el silencio de todos es cómplice de estas situaciones. Y luego, en otro aspecto también, la nueva campaña habla de que hay salida, o sea, que reforzar la mirada en ese inmenso número de mujeres que, gracias a este sistema de apoyo integral, ha conseguido salir de esas situaciones y que es más de un 75% de los casos. O sea, que hay que pensar en positivo también, pero, desde luego, apoyar toda la sociedad. Según dice, hay un dicho que se atribuye a poblados africanos que hace falta toda la aldea para educar a un niño. Y entonces, es fundamental que niños y niñas estemos educados en el mismo mensaje por parte de todos los que integramos la sociedad. Sin duda, ya existen, pero tienen que ser espectacular los diferentes resultados que se arrojan en los estudios porque no atiende a un perfil determinado. Y hoy estamos hablando de algunos casos relacionados con el municipio de Mogán. En cuanto a franjas de edad, se pueden dar casos de personas con 50 años, 40, chicos jóvenes, 16, 17. A la hora de poner en práctica un proceso de actuación, si cabe, es más difícil aún, ¿no? Sí, por supuesto, porque uno pensaría ya que determinadas situaciones ya tendrían que estar superadas y que se fueran parte de otro modelo, como el patriarcal, que antes decía Aurora. De otro pasado para olvidar. Claro, pero hay que tener en cuenta una cosa muy clara. Los niños, niños y niñas, se educan... El primer referente que tienen es el ambiente familiar. Es decir, el modelo de padre y madre, cómo ejercen esas relaciones, es su primer referente. Entonces, si ese modelo ya viene viciado por una relación desigual, no hay que olvidar la base de la violencia no es otra que la desigualdad. Nosotros ponemos muchos ejemplos, es decir, ¿qué país invade a otro país si piensa que es igual de fuerte que él? Ninguno, porque lógicamente tú atacas a un país cuando piensas que es inferior a ti o que es menos fuerte o mejor. Y sabe dónde ataca. Y sabe dónde ataca. Pero en el caso de la violencia de género de las relaciones, es exactamente el mismo principio. Quien piensa que está en un plano de superioridad, de mayor poder, ejerce esa violencia como forma de control, como forma de obtener privilegios, de obtener una serie... Bueno, y como... Control. Porque es un patrón que han aprendido desde la infancia y el patrón que se desarrolla. Y por supuesto, si eso se refuerza desde el exterior con otro tipo de modelos, como vemos en esos patrones televisivos o en el que al final lo que vale, digamos, el hombre está aquí y la mujer tiene que estar siempre detrás o sometida o a remolque, pues realmente eso es muy, muy perjudicial. Más de lo que podemos pensar. Es lo que preguntaba anteriormente Mónica, ahora también. Lamentablemente hay diferentes tipos de maltrato. Aquí no solamente hablamos de una agresión física. Porque el daño psicológico también es tremendo. A la hora de dejar esquinada, en este caso, a una pareja, a la hora de obligar, sobre todo. Y lamentablemente son casos que son visibles hoy en día. Parece digno de otra época. Es que no va acorde. Es que yo me gustaría hacer una puntualización. Es que no puede existir maltrato físico sin el psicológico. Es decir, cualquier bofetada, cualquier daño, cualquier acto de agresión, siempre está rodeado, evidentemente, de un ambiente de miedo psicológico, de secuelas que quedan. O sea, no podemos hablar de una víctima puramente de agresión física. No existe la agresión física sin la agresión psicológica. Entonces, realmente por eso es tan importante la labor que hace Aurora y a nivel psicológico el refuerzo para que la víctima pueda superar eso. Porque a veces realmente es más lo psicológico que lo físico. Es que quedas atrapada en una relación por tu dependencia. Una realidad, y es una pregunta personal, me imagino que también serás consciente de ello, Ruth, a nivel de medios de comunicación. ¿Por qué crees que no se habla tan abiertamente de estos temas pudiendo evitar males mayores en el futuro? ¿Por qué les interesa más a los diferentes informativos abrir de forma morbosa con las informaciones a la hora de centrarse sobre todo en la muerte? ¿Por qué? ¿Por qué no cambia también este modelo? ¿Por qué no les llega el protocolo? Estamos intentando, y de hecho se está trabajando incluso a nivel de la comunidad de Canarias se ha hecho un protocolo de buenas prácticas precisamente para los medios de comunicación. Bueno, los medios de comunicación tienen un papel crucial, fundamental. La forma de dar este tipo de noticias... El tratamiento. El tratamiento de... De momento no es el adecuado. No, no, no es un asunto el adecuado, pero realmente hay un componente por lo visto que es que hace que venda la noticia, que es el morbo. Por desgracia lo estamos viendo en el modelo también de programa que triunfa hoy en día, en la realidad en nuestro país. Entonces parece que lo que se destaca es, bueno, a ver qué puedo sacar de las circunstancias de este crimen, si es que se trata de un delito, de un asesinato. Pero es horrible, a lo largo de captar imágenes del arma homicida, de la sangre. Es que no hay que olvidar que luego hay una serie de personas que vuelven a sufrir esa victimización, como son familiares, amigos del entorno de la víctima, con lo cual incluso para el agresor es una forma de reforzar su acto. Porque además le estás poniendo en bandeja las pruebas de ese daño que ha causado, el dolor del entorno de la víctima, todo esto es que realmente es un encarnizamiento, no podemos decirlo de otra manera, y un ensañamiento muy grave. Entonces es muy importante que esos protocolos se extiendan, que se trate este caso con el mismo respeto con el que se trata otro tipo de delitos como los del terrorismo político, que causan muchas menos víctimas que el terrorismo de género, el terrorismo machista, y por lo tanto... No se entiende. ¿Eh? No se entiende. No se entiende, porque... Y sin embargo, pues, si... No sé, el afrontar. Si lleváramos este año 44 víctimas del terrorismo político, realmente estaríamos diciendo que no se podría soportar, ni que algo hay que hacer, y estarían ahora mismo, estaríamos realizando actuaciones impensables. Pero sin embargo, hay 44 mujeres que han muerto y la población no está... Vamos, se considera de la forma más normal, se tiene interiorizado, se piensa que no se puede hacer nada, y sí se puede hacer. Son muertes personas con una historia, con una vida, con unas posibilidades por delante, y la sociedad no puede permitirlo. Ruth, Mónica, Aurora, antes de seguir adelante, ya para cerrar, me gustaría que nos quedáramos con unas palabras de la concejala, la delegada en materia de política social que realizaba recientemente, no podía estar con nosotros, pero sí ha querido dejar este mensaje. Escuchemos. Me gustaría aprovechar este medio para lanzar un mensaje a la población, y muy especialmente del municipio de Mogán. Como concejala de política social, del área de igualdad, como portavoz del Partido Popular, sí a la eliminación de la violencia de género. El pasado día 25 de noviembre, conmemorábamos tristemente este día. Quiero invitar a todos los vecinos y vecinas de Mogán a que todos luchemos por erradicar esta lacra, a que todos luchemos con palabras en mayúsculas, sobre todo y muy especialmente por los niños que están en casa, a tener una prevención, a seguir trabajando y a unar esfuerzos por la igualdad entre los hombres y las mujeres de todo el mundo, pero muy especialmente de Mogán. Y también, como no, pedir la colaboración de las autoridades, en este caso de nuestro municipio, muy especialmente, para seguir actuando con el protocolo establecido para la víctima de violencia de género. No al maltrato y sí a la prevención. Eran las palabras de Gemma Sabina Deniz, la concejala de Política Social, que también se quería sumar a este programa especial. Por cierto, antes de que se me pase, ayer precisamente se presentaba, es parte del trabajo también, la guía de lenguaje no sexista. Exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Muy bien, muy bien. La habíamos presentado porque se ha elaborado con idea de que sea una herramienta de trabajo, porque como hablábamos antes, la prevención realmente responde a una necesidad de prevenir. Es una herramienta también para nosotros. Sí, sí. Precisamente para eso, que un poco visibilizar es nombrar a todos y a todas. Si no, no estamos. ¿Qué te da ejemplo? Claro, claro. Es que esa es la manera un poco de prevenir esta situación y que todo sea en aras de precisamente erradicar esa violencia. Nos hacen llegar una estaquía, ¿no? Imagínate. Ya la tienes. Ya la tenemos. Ayer se la vimos a Javi. Precisamente. Es la coordinación que tenemos en esta... No, pero fue ayer por la tarde. No tenemos nada. Fue muy precipitado. Pero leyeron es real, ¿eh? Esperamos, esperamos. No solo es a que la uses. Te lo prometo. Te lo prometo, te lo prometo que sí. Ruth, futuro cercano. No hablamos de un futuro a largo plazo. ¿Seguir por este mismo sendero? Sí, por supuesto. ¿Aplicando cositas nuevas que pueden funcionar también? Sí, bueno, de hecho estamos avanzando bastante, yo creo, en la coordinación para empezar en unos momentos, siempre necesarias, pero mucho más en momentos como estos, ¿no? Es porque evidentemente la sociedad demanda una respuesta de las administraciones que además sirva para cumplir con los preceptos de eficacia, coordinación, economía de recursos y en eso verdaderamente pues también estamos, ¿no? Visibilizar sobre todo a esos colectivos que son especialmente vulnerables. Es muy importante los menores, los hijos e hijas de estas víctimas porque es terrible también la carga que llevan y cómo potencialmente si no son bien, si no reciben una asistencia correcta, pueden en el futuro convertirse en agresores y en víctimas potenciales porque reproducen el patrón vivido. ¿Se dan también ese tipo de casos? Sí, sí, se da, está estudiado y hay un elevadísimo porcentaje entre menores, entre los hijos e hijas de víctimas que reproducen los patrones. Entonces eso es lo que hay que ser conscientes, ¿no? Supuesto la población mayor de 65 años, otro colectivo muy, muy vulnerable, porque además corresponde a patrones que eso sí es verdad que es difícil llegar. Luego mujeres con discapacidad, inmigrantes, en fin, hay mucho trabajo, pero en cualquier caso yo creo que nosotros estamos trabajando también desde el Ministerio en la puesta en funcionamiento de una red, digamos, contra la violencia de género que está compuesta por las unidades de violencia que estamos en cada delegación y su delegación del Gobierno y en eso pues vamos a intentar que se potencie, poner al servicio de todas las administraciones el trabajo coordinado y la mejora en el avance en este tema. Ruc García Orozco, jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno, ha sido un placer tenerte con nosotros en el espacio. Gracias, igualmente. Y seguiremos teniendo una comunicación directa, ojalá que no tratemos estos temas, pero bueno. Pues estamos a su disposición. Si es para mejorar, lo agradecemos mucho. Muchísimas gracias a ustedes porque creo que es importante la labor de los medios y programas como el de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Y en cuanto a Mónica Segura Cordero, abogada y abrola de Naranjo, psicóloga, compañera, lo mismo. Muchas gracias por estar aquí. A ustedes por invitar. Y seguiremos dando avanzadillas ya de cara a 2013, que queda muy poquito, para cerrar este año 2012. Toda la información, actividades que se generen, nosotros estaremos pendientes, como es de recibo. Por supuesto. De acuerdo. Gracias también a ustedes por venir. Muchas gracias. Fue el pasado domingo cuando tuvo lugar la conmemoración de un día que, conmemoración que no, celebración, que ojalá no lo tuviéramos en nuestro calendario y que no tuviéramos que lamentar ni un solo caso de violencia en nuestro país y en el mundo. Lamentablemente, el panorama actual pinta de esta manera, pero no debemos desejar en el empeño de entre todos aportar nuestro granito de arena para que esto pueda ir cambiando paulatinamente. Gracias a ustedes por estar ahí, en Mogan Actualidad. En breve seguiremos tocando otros temas de interés que te los haremos llegar a tu casa, aquí en el municipio de Mogan, o en cualquier punto que nos sigas de nuestra isla de Gran Canaria. Pasen ustedes un feliz día. Gracias. 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 Gracias.